Cómo va mi chico de guapo Pero bueno, qué modernito mi nene Pero qué modernito mi chico A ver, a ver, una pirueta, una pirueta, así Así, así, mami, así, con la mano de la cabeza, así Venga, vámonos Vámonos, 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 vámonos Yo sigo teniendo esta voz de burro ¿No me has puesto...? Bueno, ya no quiero, ahora porque me da un mal sabor El spray de... de garganta No me convence nada el perro Mi error fue hacerme el pelo ayer, rizado Y hoy me queda fatal He intentado hacérmelo encima, pero... Mira, esto me queda Ah, no, 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 no No, porque tengo pinta de labios y voy a vomitar Que no, que no hay vesco De verdad que no, que no, no ¿Y lo grabas? No porque estoy... no No porque voy a vomitar Eh, juguetes no le cojo a Marco, ¿no? Mira, el chupete está por aquí Nos vamos al cumple de Carla Es mañana, pero mañana es lunes Así que lo vamos a hacer hoy Con una parte de la familia Y luego lo hacemos la semana que viene también Con otra parte de la familia Así que nos vamos a llevar los regalitos desde hoy Yo tengo bolso ¿Has cogido el dinero que te he dicho? No, bueno Cogelo por favor ¿Qué más me falta? Tengo los regalos El bolso La mochila Me voy a poner Los balerines Los balerines Balerines Putaren Estos negros Y yo estoy un poquito fresca Pero que no tenía nada para ponerme No sabía que ponerme Esta no me la puse nunca Me la compró Leo por mi cumple Ah no, Leo no La compró mi hermana Y nada Vaqueros negros Y me voy a poner estos negros Y luego tengo una blusa negra De manga larga En el coche En el carrito Marín Que sí, que vas a salir Pero primero hay que poner las zapatillas ¿Dónde están las zapatillas de barco? ¿Eh? No, no, no No, no Le estaba preguntando a él Yo sé dónde está él A ver, ven Así ¿Cómo ponemos las zapatillas? Así ¿Puedo poner zapatillas? Zapatillas, claro Si no te pones zapatillas No puedes salir ¿Qué horror? Ya sabe lo que es zapatillas ¿Eh? Le siento desde la bomba Y no ya no dice nada Antes lloraba Claro Es que si quieres salir Hay que salir con las zapatillas Sí Muy bien Rabo, Marco Ya está Qué chico más guapo Por favor Por favor Qué chico más guapo ¿Qué hagas más hecho, no? No Se te caen los pantalones, tío Bueno Ay, bubo Qué bien te has puesto, hija Espérate ¿Y ves que estás listo? Que este es esto Que este está ayudando aquí Que quiere salir ya Casi dice Y se pone el cegador Va a hacer crecer Y se pone el cegador Ay, 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 las llaves Necesito Necesito Dios mío Mi chicle necesito Pero Esto es unas horquillas Porque yo con esto Así No me gusta Bueno, chicos Ya estamos Bueno, estamos en la gasolinera Vamos a echar gasolina Y continuamos nuestro camino Vamos a un centro comercial Porque No lo teníamos claro De que vamos a hacer El cumple de Carla Este fin de Pensábamos que el fin de que viene Entonces yo dejé Un regalito Para la semana que viene Y bueno Como lo hacemos hoy Pues Me hacía falta Una prenda de vestir Así que nos vamos A un centro comercial A comprar algo Y qué ganas tengo Ya tenía muchas ganas De que venga el cumple de Carla Porque hay un regalito Que le va a flipar Mucho, mucho, mucho Y Tengo ganas de ver su reacción Tenía muchas ganas De tenerlo Y bueno Y luego el segundo regalo Que sorpresa Que no lo sabe Que también le va a gustar muchísimo Aquí está mi marido Guapo, guapo Y guapo Uy, qué guapo Por favor ¿A qué sé? Guapo Y nada Mi pichuchi por aquí Que está súper guapo Hoy La primera vez que le pongo esa camisa Le venía un poquito grande Pero Pero le queda súper bonito Y además Es un regalo de la madre de Javi Por su cumple Así que se la quiero poner hoy Porque como va a venir la madre de Javi Eso Nos gusta ponerle A Marco Las cositas que recibió De la gente que recibió Cuando nos vemos con ellos Es que le quedó tan bien Le queda muy bonito Te ha hecho un pisete Sí Y esa camisa yo sabía que le iba a venir grande Y bueno, viene el verano Y es de manga larga Pero está remangada Y luego pues Hasta en verano Que fíjate tú Bueno, que me enrollo Que hasta en verano Hay algún día que hace frío Le puedes poner por encima De una camiseta de manga corta Pues la camisa, ¿no? Ajá Así de manga O bueno Lo que quería decir Bueno, os voy a poner una foto por aquí Para que veáis la diferencia Entre el tiempo que hacé este año Por el cumple de Carla Y el tiempo que hacía el año pasado En el cumple de Carla O sea La diferencia es Pues de 15 grados De 15 grados Es verdad O sea, no me lo puedo creer Estoy en manga larga Con dos blusas Y en el cumple de Carla Del año pasado Marco estaba en pañal O sea, Marco O sea, ya nosotros No digo más No podíamos quitarnos la ropa ¿Sabes? Pero que el niño esté en pañal Es que nos estábamos muriendo de calor Así que, bueno Este año no tenemos tanta suerte Además hace un día de caca Y lo mismo va a llover Y vamos a estar en casa Y no mola mucho Pero bueno Es lo que le decía yo Para el otro día Y la gente que se celebra el día El cumpleaños en diciembre Nunca van a tener una barbacoa Por su cumple Fuera en el patio, ¿no? Que nosotros somos privilegiados Dentro de lo que cabe ¿No? Pues estamos yo en primavera Esto es en verano Vosotros a principios de otoño Así que nada Dentro de lo que cabe Tenemos suerte Hola, ¿qué sí? Ay, mi nena Se ha despertado la cumpleañera Qué bonita ella Pero bueno, Carly Qué vestido más bonito tienes ¿Quieres ver a Marco? Sí Venga Vamos a ver a Marco Que Marco se ha apoderado de tu bici ¿Cómo le ha gustado la bici ahora a Marco, eh? Sí Antes le pusimos a Marco en la bici De Carla Se puso a llorar Y ahora ya que se ha Que se ha hecho más amigo De la bici Le encanta Mira ¿Quién es? Al cumpleaños Ay, felicidades Di cumpleaños Feliz Con mi voz de burro Mira Hasta Hasta estáis vestidos igual Qué guapas Yo no me preocupo Qué guapas Qué guapas Vas a saludar al abuelo Les da un besito a Carla, Marco ¡Halo! 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 Ahora voy ¡Halo! ¡Halo! Y Marco, se va tu hijo ¿A qué pinta tiene la paellita? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Un olor! ¡Cocinero! ¡Qué rico huele, eh! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! Como no esté buena Que no, hombre, que no Que me han dicho Que la haces muy buena Tiene buena reputación Están los niños Me han dejado super Yo sigo con mi Con mi voz de burro A ver ¿Para aquí? ¿Papá está por aquí? No se me va esta voz No me lo puedo creer Qué mal dormí anoche Y cómo he Tosido ¡Hola! ¿Hola? ¿Dónde está Carla, Marco? ¿No le has dado un beso a Carla? ¡Corre, corre, corre! Venga, vamos a darle un beso a Carlita ¡Araga! Ja, claro es сначала Tiene buena reputación Pero no, 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 no no vasti está ¡Gracias! 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 ¡Ponete ahí para la nena! ¡Que quieres comer la nena! ¡Dale, dale! ¡Marco! ¡Marco! ¡Toma! Pues voy a traer una cucharita para las niñas. Para los niños una cucharita pequeñita. No hace falta nada, ¿eh? Para mí no. ¿Entonces por qué? ¿Y la mamá quiere comer? Sí, la mamá. ¡Ah! Es que se llama. ¿Fritte? ¿Más? ¿Pero quieres más, no? ¡Mamá! ¡Gracias! ¿Y la mamá? ¿Te habla? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Carla! ¡Ay que vos tengo dios! Estoy apórica. ¡Sí, mi niña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mmm! 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 ¿Quieres esto? Coco. ¿Tu quieres? Coco. ¿Coco quiere? ¡Mmm! 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 Con agua y con jabón El cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Se olvidó? ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Guau! ¿Te lo pongo? Sí A ver... A ver... ¡Ven! 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 ¡Esto! Ponemos esto así... ¡Sí! Y esto así... ¡Y ya está puesto! ¿Esto, esto? ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Es de papá! ¡De papá! ¿Y este de quién es? ¡Este es del Tito! ¡Este es del Miao! ¡Miao! ¡Este es del Tito! ¡Miao! 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 ¡Eee! ¡Qué ves, Abate! ¿El timiento no tiene? ¿El tuyo? ¡Miao! 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 A ver yo... ¡Ay, cualquiera te hace levantar la pantallita para verte! ¡Tururururú! Ah, ¡sí! ¡Eh! ¡Abuelo! ¡¿Dónde estás? Tener nietos para esto Muy bien Carla, Carla también tiene A ver la de Marco Que este se la come A ver Marco Que se la quita Muy bien Mira, mira, mira Hay que metérselo otra vez por aquí A ver, vas a ver Pichuchi Qué guapo Marco No se iba a librar el abuelo Los caraconos No quiero el cono Estos gamos Estos gamos que hay por aquí Bravo Mira, una flor ¿Cómo hace el cocodrilo? No, no Está bien Venga, ¿vas a poner la fotito? Venga, vamos a hacer fotitos Por si ¿Está bien el terreno, Marco? Venga, una vuelta más Hola 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 Madre mía Uy, qué surto No pasa nada Deje césped Ya tenemos un fail Se ha emocionado mucho Mira, Marquita A ver, Marquita, Marquita Ay, Torrero, cha-cha-cha Le gusta a Marquita también Dame un beso ¿Y lo tuyo, un beso? Yo no sé si se está grabando Oye, ponmelo acá, de ver Tira, tira Tira, corre, corre Corre, abre Corre, abre, corre rápido Corre, corre Baja, aquí que está ¡Horala! ¿Qué es esto? ¡Ven acá! ¡Esto, ¿qué es esto? Es un tercer uno, ¿no? ¡Guau! 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 No se lo quieres dar tú, ¿no? ¡Fuera, fuera! A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Ah, perfecto, eh! Está chulo, ¿eh? ¡Mira fuerte! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, Carla! ¡Ah, tengo una mochila con pepa así! ¿Te la abro? Para la guardería Un poco grande, pero... Un poco grande ¡Guau! 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 ¡Muchas de vista! ¿Más? ¿Quieres más? ¿Sí? ¡Wow! ¡Zapatitos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para Carla! ¡Para Carla! ¡Sí, es para Carla! ¡No, no! ¡No puedo tocar! ¡Sí, es para ver! ¡Perfecto, vamos! ¡La puntera! Anda, llueves cuando estaba grabando. ¡Oye! ¿Qué dices? ¿Uy? ¿Vos lo damos otra vez? ¡No! ¡Mentira! Sí, ¡anda, qué malo! A ver, a ver, Carla Hola, Carla ¿Qué será esto? Bueno, ¿qué es eso? Para dibujar ¡Guau! Esto es lo que le gusta a ella la ropa A ver cómo dibuja Carla A ver, dibuja ahí Siéntate ¡Guau! Esto es la hostia, vamos, ven, Carla Estamos en casita Son casi las 8 y estoy súper, súper cansada Pero más que nada me duele el estómago He comido mucho, mucho, mucho Mucho y mucha variedad Hemos tenido paella, pero hemos comido piña Que si cacahuetes Que si acitunas con patata Que a mí eso me encanta ¿Qué más? Que si picotas Tarta, pipas Otra vez se repeteó de piña y así Y estoy buscando Una de las pastillas La Ginobal El spice de garganta Que odio Me he puesto dos veces en la vida Pero veo que no se me va la La garganta Y me duele mucho Una noche pasada Una noche fatal De ahogarme O sea, me... Que tosía sin parar Entonces es que no he dormido nada Que asco Me da un miedo O sea, de verdad que Pensar que me voy a poner esto Ya me dan ganas de llorar O sea, esto es horrible Después de esto yo vomito Pero... Aunque vomito Me lo pongo Porque sí que... Me pongo esto Y el día siguiente no tengo nada O sea, ahora mismo Me voy a dejar sin hablar Porque me va a escocer A arder la garganta Me va a sentir fatal Pero me lo voy a poner Porque veo que la voz No me vuelve Y... Ya os dije anoche Anoche fatal Tom Que tú disfrutas con esto Venga, disfruta No te rías Espera que voy a coger una toallita Por si... Por si te vomito en la cara Qué asco, qué asco Qué asco, qué asco Y qué miedo me da Una vez, ¿vale? Tiene que ser dos veces No porque ya vomito Porque ya me viene para atrás Tiene que ser dos veces Puede cerrar la boca Y me lo vas a dar en los labios Es rápido No, yo ves Déjalo apoyado Eso Mira qué cara tiene Este te está deslutando Cuidame, se ve la tele en los dos ¿No? No le puso nada Porque se ve Esto es la tele No es YouTube ¿Qué pasa, mi amor? Porque estás... Está mucho rancete Está mucho rancete No ha dormido Lo que necesitaba Mamá le ha despertado Oh, mi amor Hola Vale, vale Que os quedo los dibujos Con mamá Míralo Dice Mamá, no te pongas Aquí no, vale No te lo pongas, mamá Se va a asustar el niño, ¿eh? Venga, ponlo rápido Venga Tienes que abrir Hola Hola, cochina Y sacar la lengua ¿Qué es esto? Es montado este ¿Qué es esto? Oh, qué es esto Vale Dejame abrir la lengua, ¿vale? Sacarla Porque luego ya... Ya yo Eso es que te cura Te está curando Lluevesco Ya está Ya está Ahí no lo anda para tanto No, no escupas, no escupas Ya, ya escupido aquí No, déjatelo ahí en la garganta ¿Ves? ¿Ya está? No, no está porque es que tengo un sabor en la boca Y quiero vomitar Mira, es precioso Estamos mirando en Mola Pupa A ver si encontramos alguna silla de esta de segunda mano Para ponerla en la bici Para poder salir con Marco Y con las bici a pasear A pasear Uy, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi honra? Ya está Ya está, ya está No, no me plomaditas Así que le gusta dar plomaditas Plomaditas Igual En la mesa que estábamos comiendo Que aparte de que se ha comido un montón de paella Y antes había comido sopa Ha dicho hoy por primera vez Mientras comía Como que quería más, ¿no? O que le gustaba la comida En cuanto tardabas un poco en darle una cucharera Estaba rico Que te pillo Que te pillo Que te pillo Ay, no, aquí no Ven para Uy, tus calcetines, ¿dónde están? Corre, corre, corre Corre que te pillo Corre, corre, corre Ay, au, au, au Corre que te pillo Guapo de mamá ¿Qué es eso? Vamos a cepillar los dientes Así, ¿cómo se cepilla Marco? Y... 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 Y mamá A ver Ah... Y si marco Así Así, así Muy bien Cepillate bien Así ¿Mamá? Ay... Y si marco Así, aquí ¿No? A ver, que yo he escuchado aquí A ver si ha venido león Sí, ha venido papá Pero se oye algo muy raro ¿Eh? Papá ha venido así ¿Qué haces, Yubi? ¿Eh? ¿Qué haces? Estoy dando una agüita Que la tenía un poco guardada ¿En serio? Uy, el gato Me lo había lavado Creo que nunca ¿En serio? Mejor lo traes en casa Y me lo limpio en la bañera ¿Eh? Que si quieres Lo traes en casa Y lo limpiamos en la bañera No, no ¿Eso con darle una agüita? Mira como vos sabes Que has venido, ¿eh? ¿Desde que has entrado papá? ¿Papá? ¿Sí? ¿Papá? Guapete mi niño ¿Papá? ¿Papá? Te está llamando papá Hola Marco Marco, ¿dónde está papá? Hola Hola ¿Qué tal? Papá ¿Qué tal papá? A papá A papá Ha llegado, sí Ay, mi nena Que ella también Se ha alegre Que ha venido papá ¿Tú quieres fuera? Ven Ven, hija Ven, ven Ven aquí Ven aquí Venga Corre Corre, corre Venga Venga, venga Por ahí Venga Que tú sabes saltar Ve con papá Así Muy bien ¿Estás contenta? De hecho es que quería hacer el vídeo Que he dicho que Iba Leo a buscar una silla Para Marco Para la Para la bici Y no a la por Pues la encontró Y se piró a comprarla Porque Era de aquí De la zona Y ¿Cuánto te costó Ibesco? 20 euros 20 euros Pero está chula, ¿no? Porque dice que Dice Me voy Ibesco a comprarla Porque está muy chula De esas que se reclinan Y no sé qué Y por 20 euros Está aquí en la zona Pues me voy ya Y Y nada La está limpiando Porque dice que Está un poquito guarra Jolín, qué grande, ¿no? Sí Está chula Porque está cómoda Y le metes los pies ahí Necesito un trapito Bueno Yo ves que te voy a cerrar la ventana Porque hace frío, ¿vale? Bueno Ya está Má Está empezando a hablar No me lo puedo creer Y ahora cuando viene alguien Y le quiere coger en brazos Y hace No, no, no No, no, no No, no O sea No me gusta que haga estas cosas Pero me parece tan gracioso Mua 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 Y por supuesto Me sigue a todos lados Bueno Lo que voy a hacer es Bueno Os voy a dejar ya No sé si Vas a dar algo corto Este vídeo Os voy a dejar ya Me voy a poner a Pelar patatas Porque esta noche Vamos a cenar Patata frita Con huevos Porque no hay cena Esta La nevera Vacía Vacía Tengo que sacar Y bueno chicos Nada Os mando un besito Muy grande Muy grande Muy grande Gracias Por todos los comentarios Que me estáis poniendo En todos los vídeos Que lo agradezco muchísimo Que Así no me siento sola Que hablo con vosotros Perdonadme si no contesto En el mismo día O muy rápido Porque a veces No sé A veces veo los comentarios Pero no me pongo a contestar Porque No sé Porque quiero contestar Tranquila Uy que susto Marco Este niño Me va a dar un infarto Pues eso Que me quiero poner A contestar Pues bien tranquila Mientras que el niño Me está subiendo la cabeza O no me deja hacer las cosas Y tal Luego pues se me van los dios Y no pido el infarto Adecuado Este es Este es Denis El niño peligro Dada Dada Tú Tú eres Bueno y nada Un besito grande chicos Cuidaros mucho Que tengáis buen principio De semanita Y Adiós chicos Espero que en el próximo vídeo Ya no estaré Tan ronca ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.